¿Cuál es la esencia del proyecto de telecomunicaciones que ya está en Cámara de Diputados? ¿Y cuál va a ser el rol de la provincia en este desarrollo? El proyecto en sí que se envió del Poder Ejecutivo por instancia del señor Gobernador es un proyecto de la creación de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que tenga por efecto ayudar a lo que va a ser no solamente la regulación sino también todo lo que tenga que ver con el transporte, las contrataciones y la forma de distribución de lo que tiene que ver la fibra óptica, las comunicaciones por internet por lo tanto es un instrumento eficaz y eficiente que lo hemos visto que funciona en distintas provincias y que era un modelo a tomar como para poder instalarlo en nuestra provincia nosotros tenemos un sistema de comunicaciones en lo que tiene que ver con internet y con fibra óptica que en realidad no se ha desarrollado, entonces necesitamos crear una entidad en este caso una sociedad anónima que distribuya, que pueda comercializar que pueda moverse dentro del ámbito de los mercados que hacen este tipo de obras y sobre todo también que regule la forma en que se van a distribuir esta nueva experiencia que es el tema de la fibra óptica, la cual nosotros tenemos que avanzar fuertemente en razón de mejorar la conectividad en toda la provincia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!